Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una lástima, se acaba de cancelar la pelea entre Shakura Stevenson y el cubano Jairon Socarraz. Una pelea que estaba planificada para el 13 de julio en Newark, en el Prudential Center. Todo el que ha estado por ahí sabe que el Prudential Center es un área donde se hace mucho MMA, mucho UFC, pero era como una especie de vuelta a casa para Shakur Stevenson, que nació por esa área. Y el lunes hubo una conferencia de prensa donde Stevenson jocosamente había dicho que Jairon Socarraz, un tipo del cual no conozco ni siquiera el nombre, va a pagar los platos rotos por la derrota que tuve contra Robéis y Ramírez en los Juegos Olímpicos del 2016, cuando en la final Ramírez venció a Shakur Stevenson. Shakur Stevenson después pasó a ser una figura importante de la escuadra de Tugrán y esta pelea del 13 de julio era una especie de catapulta para Stevenson. Y yo creo que no descubrimos el agua tibia cuando decimos que Jairon Socarraz era la víctima que iba a este combate para engrandecer todavía más a Shakur Stevenson. Pero siempre estaba el elemento de la sorpresa. Mucha gente no sabe lo buen boxeador que es Socarraz. Todo lo que hemos visto en su carrera sabemos que es capaz de esa sorpresa, pero ahora esa posibilidad se ha echado por tierra. Se ha echado por tierra básicamente porque el equipo de Socarraz está alegando que no hay reciprocidad en el tema de las pruebas antidopaje. Hace unos días, personas que son de la vada, la vada ustedes saben que es el organismo que rige todo lo que es el control antidopaje en el boxeo, pero estuvo en casa de Socarraz, le hicieron unas pruebas pertinentes, pero esto no ha sido igual en el equipo, en el campamento de Shakur Stevenson, de acuerdo con lo que dice Socarraz y su padre Javier Socarraz. Shakur Stevenson, de una forma interesante, fue sacado del ranking del Consejo Mundial y ahora del AMB por no aceptar las líneas de control de la vada. Esto no quiere decir que sea un boxeador corrupto, ni que sea un boxeador que está pinchándose, ni que está utilizando sustancias prohibidas, pero sí dice algo de que no esté en este programa de Clean Boxing que ha condensado el Consejo Mundial del Boxeo. Simplemente lo que está pidiendo Javier Socarraz es que las mismas pruebas que le hicieron a él se las hagan Stevenson. Y ya creo que es tarde, creo que Socarraz ya no tiene su mente en la pelea. Incluso si Stevenson dice ahora sí, yo me voy a hacer las pruebas, no creo que Socarraz esté del todo puesto para este combate. Y este combate definitivamente está finalizado. Es, desde un punto de vista frío, una oportunidad perdida. Desde un punto de vista frío, es algo que pudo haber sido utilizado por el cubano para darse a conocer en una pantalla internacional, en una compañía tan fuerte como es ESPN, contra un rival conocido, de consideración. La oportunidad de hacer algo parecido a lo que hizo Ruiz, Andy Ruiz, salvando distancias. La oportunidad de dar la sorpresa y de colocarse en el mapa. Recordemos también que el cubano es el número 7 en el ranking de la AMB. Número 7, es algo importante. Desde ese punto de vista, yo creo que esto le puede pesar a Hiram Socarraz momentáneamente. Pero también hay que entender lo que Hiram y su equipo están diciendo. Si me hicieron pruebas a mí, si me hicieron todas las pruebas pertinentes para ver si estoy sucio o limpio, queremos que esas pruebas se las hagan a Shakur Stevenson. Y hasta el momento no ha habido respuesta del campamento estadounidense. Es una pena, es una lástima que esta pelea no se vaya a dar porque le iba a dar colorido al verano porque iba a ser una gran oportunidad para un boxeador cubano y las oportunidades para los cubanos perdón, no llegan así como así. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa. Yo estoy seguro que ya Torran debe estar buscando un oponente, un rival de última hora para Shakur Stevenson, ya que se van a vender boletos en el área de Newark. Y la noticia es esta, es una noticia triste. Jairon Sogarras no va a estar peleando el 13 de julio contra Shakur Stevenson. Y vamos a ver ahora qué pasa con la carrera del cubano porque no es fácil decirle que no a Torran y no a ESPN. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.